No, con esa atención, si yo no voy a venir más para acá, me tocaron muy mal, muy muy mal me tocaron. Muy descuidado la gente. No, 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 me tocaron muy mal. Bueno, eso está quedando. La comida estaba mal, el frío estaba mal, las conversaciones estaban mal. Yo no voy a venir más para acá. A ver, esto va a salir en YouTube también, aquí está abajo ya. No, chaval, chaval, todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Estamos mal. La gente que nos va a caer es diferente, la experiencia es una experiencia, la gente. Mira, nos vamos. El estreno de ella en la calle. ¡Chao, un voto! El estreno de ella. Cuando llegue, bueno, a ver. ¡Chao, un voto! ¿Qué pasó? Recuerdo. Mi tía Neida, ¿verdad? Me compró esta bolsita ayer. Ah, ok. Pero a mi prima Jehová no la compraron, ¿verdad? Pero es diferente, es multicolor. Ah, ok. Pero no es igual. No. Como es diferente, es multicolor, este es más rosado. El de Jehová es con un botoncito así verde. Ajá. ¿Tú sí? Sí. Por aquí yo me meto con Bran. ¿Con Bran? Sí. Ah, ¿por acá? Ajá. De el patio a la casa. ¿Ven? Por aquí. Ven para visitar Bran. El de Jehová, el de Jehová, el de Jehová, el de Jehová. ¿No es más allá atrás? Sí, ahí. A ver, si yo me acuesto aquí. Ajá. Para descansar. Esto me parece un bosque. Sí, un bosquecito. ¿Tú lo hiciste para... para Bran? Ajá. Y para mí. Para todos. Para los visitantes. Mira, y aquí está Bran. Hola, Bran. Bran, el perro. Bran, el perro. Ok, vámonos. Yo tengo un cachorrito que se parece a Bran, pero es marrón. Yo veo las orejas como Bran. Ajá. Pero es de peluche. Ah, ok. Tiene un corazón de chavita, la colita. Ajá. Es marroncito. Ay, ya. ¡Ay, no! ¡Es aquí! ¿Qué? No hay cosa. Qué linda, ¿no? Ay, ya. Está bonita, ¿verdad? Sí. Se me mole. Bueno. ¿Recuerdas cuando mi prima... te aclimó? ¿Se vino? Sí, ajá. Ajá. ¿Sabes qué ves así, no? Sí. Sí. La que viene y yo contigo lo trae. Whisky. Ajá. Yo me mayo. Ron, diga. Whisky, ron, ginebra, miche. Jají siete. Diga, miche. Dice. ¿Miche? Dice. Ron. Gan. Whisky. Whisky. ¿Cómo? Whisky. Yo me llamo... Mari, ¿cómo te llamas tú? Yo me mayo. ¿Cómo te llamas tú? Yo me... Yo me mayo. Yo me mayo, yo me mayo. Yo me llamo María Ángela. María Ángela. ¿Y tú? ¿Cómo? María Ángela. No. No, pero yo me mayo. Yo me mayo. Ay, Dios. Yo me mayo. Yo me mayo. ¿Qué? Yo me mayo. Yo me mayo. ¿Y tú de qué te ríes? Yo me mayo. Ay, yo me mayo. Yo me mayo. Yo me mayo. ¿Quién es ese que está ahí? ¿Quiénes son esos? A ver. Ah, mira. Lindo. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Eso, brinca. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.